Por lo menos yo creo que unos 40 años llevará a Luis Ripoll Y vamos a escuchar el 30 y algo seguro Le he puesto un poquito más a lo mejor Julio Es muy joven todavía Luis Es muy joven Luis además tiene antifamor y escuchamos la presentación Con toda la fuerza robada los vientos Los de barrovento, los de sotamento Yo junto con gana a unos marineros Que vienen en mi barco De idea y sueño Por las tradiciones que tiene esta tierra A ver donde encuentro unos marineros Que ven a un lado con sus desiguales Y empujen al barco Vaya buen pueblo Necesito gente de corazón Entregada a unos pobres Que le den fuerza con ilusión Y que se quito este siempre a todos Esa horquilla en movimiento Con el compadre la gente fuera Que siempre ponen su hombro Su arte y hacha el alma Para que el barco los viento No perdan Su cañita marcará Gente que al agua nunca teme Nunca le teme Gente que aguanta viento y marea Para que camina viento Para que camina viento Para que camina viento Con su gracia y con su compadre Entre puertos y motelos Se sube al barco capital A donde claro naveguemos A donde claro naveguemos Y sin ninguna condición Y sin ninguna condición Aquí tienes capitán La tripulación La tripulación Bonita la presentación de Louis Ripoll Y esa tripulación que se ha buscado Para este barco, Julio Con el carnaval Pues de momento Ya el primer gran grupo Que ha pasado La verdad es que sí Grandes voces que tiene Y la sensibilidad de Louis Ripoll Que es un artista paeso La verdad es que sí A tocar con cuatro palabras La fibra sensible del público Y un magnífico grupo Con un grupo de Jerez Que año tras año Bueno, viene un poquito Se va consolidando Además año tras año En el concurso Este grupo Desde cuando lo cogió Louis Hace unos años Muchas veces ha sido El problema de Louis Que ha cambiado de grupo Cada año Y no llegaba a cuajar Pero parece que lleva ya Un tiempo con ellos Y probablemente Bueno, puede hacer cosas muy bonitas Recuerdo el año pasado Todavía esto me suena Esa barça Que además salía Louis Ripoll Y el año pasado Nos acompañaba dentro de él Y ahora la comparsa Lo bonito que canta Louis Lo canso Gracias Gracias Dorpe con esta llora Cualquiera lo pensaría ¿Cómo se pasa a los días? Un marinero de altura Con una historia tan larga Sobreviviendo a Penubia Nuestro barco en holoturia Sigue perdiendo la cara A lo largo de los años Siempre dejando planes Y escuchando a capitanes Vivimos solo de apaño Mierda y contenedores Se pierden, se dejan Se hunden, se rompen Pero aquí nadie proteja Se enfada, se queda Pide explicaciones Cada cual lleva su guerra Cada quien es cada cual Y si el barco no navega Porque nadie tiene culpa De una marea tan pobre De una marea tan pobre Seguirán las ilusiones Viviendo las tradiciones De los ratitos de beca Semana Santa y por flores Cuando el barco no navegue Seguiremos caminando Viendo y disimulando Que no nos hemos esperado Marinero por tu madre Luchas ya por estos males Del resto del mundo ha olvidado Marinero por tu madre Si te pierde el corazón No te rindas ni descanse Por tu tierra y tus raíces Que se note lo que dices Que se note lo que dices Reivindicativo el paso de Louis Ripolle Totalmente, como siempre Louis siempre lleva algunas letras Reivindicando su tierra El pensamiento El gaditanismo El que las tradiciones no se pierdan Louis Louis es un auténtico Bueno, a mí no me gusta la palabra gadita Pero si me gustara Se lo haría El Faluarte del Carnaval Es que recordar que recibió El premio Faluarte del Carnaval Y además tuvo un programa Cuando lo recibió Fue muy emocionante Porque estaba toda la familia Apoyando, todos los amigos Fue muy bonito Además es merecidísimo La verdad es que sí Es una persona que se ha merecido ese premio Igual que el año pasado Muchísimo Tú fuiste prególogo del Carnaval Julio Y eso también es un honor Y algo parecido Yo tranquilo que yo estoy este año Que nada más que tengo que enseñar un coro Eso es lo mejor Este año tú estabas muy relajado, Julio El año pasado fue un parizón El año pasado fue una parizón Es mucha responsabilidad Hombre, es que esto es una vez en la vida Si un coro te sale mal Al año siguiente lo puedes hacer bien Pero si te equivocan El pregón te crucifican Para el resto Totalmente Y eso Tiene poco remedio ya Escuchamos el sonido Lo que pasó Mira que es bonito Para el que quiera leerla Una carta tengo escrita Por la rabia de una madre Que le quitan la suridad De nadie quiero olvidarme Ni atropios, ni extraños Y mucho menos perdono A los que me hicieron daño No perdono a la vidente Que por la pena mentía Sobre historias inventadas De la vida remida Por supuesto, no perdono a tanta basura Y falso reportero Que rellenaron diario Es suciando a cambio De nuestro dinero Mi cuento sobre mi hija Que no quiero recordar Tampoco quiero olvidarme Ni los malditos en mi carta De los jueces y abogados Que pusieron en la calle A tanta carroña y el padre Que han parado en la rata Sin escrupulos de rata Del corazón No perdonan en la vida A los que salen seguros Donde tienen la vida Y no lo quieren decir Que no hay pasando los años Y si el mundo va olvidando Dios jamás podré dormir Que la rabia de esta casa Es un alivio para mí Por mucho tiempo me pase Marta, no podré olvidarte Y mi corazón te mando Con mil besos Ven Tu madre Qué bonita esa parte De la madre de Marta Un tema candente Tema sangrante Además que yo creo Que si le preguntáramos Uno por uno A los españoles A los andaluces Dirían que los jueces Se han equivocado No, que han metido la pata A lo mejor no tienen pruebas Pero es evidente Que se han equivocado Es evidente Es muy complicado No tienen juez Hay que entender al juez Pero hay que entender Ante a los padres Es un caso muy duro Es muy carnaval Se hace por siempre De la actualidad Un diario cantado Y es evidente Y además Este año saldrán letras Y todo el mundo Estará de acuerdo Nadie que critique Esa letra Porque La opinión Hombre Cuando dice que la gente No se equivoca Pues aquí tenemos La opinión de la gente Obviamente el juez Tenga razón Con todas las leyes De la mano Pero la ley hay que cambiarla Sí, la ley hay que cambiarla Hay un trabajo ahí También previo Que no se hizo bien No, no Hay las investigaciones De aquella manera Muchas luceras Una familia rota Totalmente Cada vez tiene más Cada vez tiene más De los cuartetos Cada vez hay más Xiligota llena de gracia Cada vez Pensa costando Más trabajo Mientras carnavales Se ría Alguien con los cumples De mi comparsa Como para reír No encuentro motivo Tendré que hacer Los cumples Reivindicativos Por lo pronto Ya nos han puesto A los indignados De rebarcarse En la puta calle Y encima Una paliza La han dado Si no terminan Las horas No pasa nada Y si no acaban El puente Le da lo mismo A toda mi gente Tranquilo Porque mi Cádiz No tiene prisa Y la ciudad Que sonría A mí me da risa De momento Me hace una fuente Que es un pegote Con medio Cádiz Viendo los zorros Y poniendo cara De cara Ope En mi barco No hay trabajo Ni ganas de navegar Mi barco Se está pudriendo Y se lo traen a la mar En mi barco No hay ni tabaco Ni nadie Que quiera luchar Y encima Dice la gente Que en mi barco Hay que mamar Que en mi barco Hay que mamar Como soy el primero Que canto aquí O voy a meterle caña A un gangarín O voy a meterle caña A un gangarín Y ni aquí un gangarín No te va a pesar Que va a matar De mi gusto Al soberano O lo visto Te cree que España Es carajota Otro chorizo Cago en sus muertos Que sin duda Se ha puesto las botas El rey no quiere ni verlo Por las anzuelas Y ha escondido Siete llaves Nunca aún Hasta la cartera Y la reina Sofía Esta guetrina Que ha escondido Hasta la plata De la vitrina Ay guardarlo Van a matarte Con tanto susto Cariño mío Que por la noche Y se le sube Con los dilutos En mi barco No hay trabajo Ni ganas de navegar Mi barco Se está pudiendo Y se lo trae a la mano En mi barco No hay ni tabaco Ni nadie Que quiera luchar Y encima dice la gente Que en mi barco Hay que mamar Que en mi barco Hay que mamar Simpático Los cumples De Yuri Pol El primero además Muy actual Muy realista Muy realista Primero con la dificultad Que tienen las comparsas Y los coros En hacer gracias En los cumples Y además muy metidos En el momento Y las fuentes Y es verdad que Todo el mundo He mostrado allí Un poco cateto Todo el mundo Viendo unos chorritos Que esto se lo cuenta En la ONU Y dice Toda una ciudad Viendo unos chorritos No es normal Pero es que como ha quedado La primera fase De la obra De remodelación De la Plaza de San Juan de Dios La verdad es que ha quedado Ya no hacía falta La obra queda estupenda Y ahora vamos a Están cariño será otro tema Por su punto Por la cariño hay que agradecérselo Porque nos va a servir Para 25 o 30 mil cumples Yo creo que si A Agustín le caerá alguno Julio Tú que eres autor Agustín es el siguiente Seguro que si He leído una cosa Que es verdad Que Bravo tiene rima Y una rima perfecta Y además te la ponen a huevos Sí, sí A huevos Ahí me gustan los consejos Que le dan en el Twitter Julio Me encanta Ha habido de todo Algunos son consejos Y algunos hay un poquito De mala leche También Pero aquí en Cádiz Mucha guasa Si no hubiese guasa Tú prepárate No caigo mal No caigo mal No, no, no Es verdad Pero ponte el traje Ponte la coraza Porque viene Viene en curva Se va a caer Pero bien Le cayó a Martínez Ara Imagínate Escuchamos lo ocurrido Teniendo el corazón En carne viva Y el alma tan llenita De mi cobra Al aire dejaré Una nueva canción Que canto para ti Con una historia tan larga Y siempre pendiente De nuevos proyectos Escuchando lo que dicen Los mismos padrones Con los mismos fendos Cádiz es un marco Que siempre navega Entre las alas De un marco De un inquieto Y un capitán Que siempre obedece Es un marinero Igual que el cordero Trevando anjas Todo exibado Soltando a Estacia Avante caro Que no se avanza Que no se anima Y el barco siempre Siempre metido en negrina Y el barco siempre Metido en negrina Arriba y abajo Si no se hacía nada Navegaba el barco Perdiendo su carga Dejando una estela De muchos problemas Pa' vivir Pa' vivir Unos baileros Sin lucia y sin fama Y sobreviviendo A cambio de nada Escuchando para atrás Deja los proyectos Problemas sin fin Dejando su vida A un capitán Que cada vez que habla Miente Utilizando a su gente Que cada vez que habla Miente Que tan buenos marineros Nunca se merecen Pasar de fatiguita Y que lo crean Tan tontos Que dándole poco Luce a una repita Y queremos luchar Y poder navegar Con el universo Infinito de las cosas Que conozcan el barco Y que todos lo sepan Que mi tierra está viva Y que aguanta marea Por más que los temporales Cambien sus tonales Por la amarga perra De mi barco navegar Aunque un sol no quiera Un ratito de bella De tradiciones y fiestas Mi tierra tiene a su dente Que se desvive por ella Además de caracola Y de espuma de la ola Esa la fuerza de un pueblo Que siempre espera la cola Cuando mi tierra la gente Con razón se siente sola Las tradiciones se crecen Y las penitas se ahogan A ver si un día trae la marea Agua prequita y llena la bodega A ver si un día trae la marea Agua prequita y llena la bodega Suelta la caña La vento se aleta Roba el navale Para sus pezas A ver si un día trae la marea Agua prequita y llena la bodega A ver si un día trae la marea Agua prequita y llena la bodega Si que nos atreve la marea Lo que se remienda de viejo La vento se desvive por ella Para sus pensiones Si que yo subete al barco Si que lo que se toquiendo ¡Ey! ¡Un, dos, tres! ¡Biense mi niña que te estoy viniendo! Y quiero que entienda lo que yo pretendo. Quiero que puedes contentar por encima de la bola. Quiero que siempre mi reina sepa que tú no estás sola. Que no exhala tu venida jugando en la caracola. Una plata que necesitas para que brille tu sombra. Y que la luna se sienta con tu brillo celosa. ¡Un, dos, tres! 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 Gracias por ver el video